La frase, por sus frutos los conoceréis, la asociamos con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es suya, pero no solamente suya. También de los frutos nos habla el apóstol San Pablo, en el capítulo sexto de la Carta a los Romanos, y de ese capítulo se toma la primera lectura para la misa de hoy. Realmente la asociación que él hace es entre a quién sirves y qué frutos da servir a ese a quién sirves. Nuestra sociedad evita escrupulosamente hablar de esclavitud. Creo yo que en todas las naciones del mundo está prohibida la esclavitud, y así tiene que ser, y eso está muy bien. Pero el hecho de que evitemos la palabra no significa que hayamos superado la realidad. De hecho y tristemente, hay personas que viven como esclavos. Muchos de los grandes rascacielos en Dubái han sido construidos por seres humanos que viven prácticamente en condición de esclavitud. su propia vida, su salud, su alimentación, se mantienen en niveles mínimos, aparentemente lo único que se requiere para que sigan trabajando como si fueran máquinas. Hay prácticamente un régimen de esclavitud en muchos de los que han tenido que trabajar haciendo esas hermosas construcciones que luego todo el mundo admira en Dubái. Hay esclavos sexuales en muchas partes del mundo. Hay mujeres que viajan atraídas por jugosas propuestas de trabajo. Necesitamos modelos, necesitamos camareras, necesitamos masajistas, sueldos muy altos. Y algunas mujeres pescan esos anzuelos y son llevadas a condiciones de esclavitud en otros países. Se les retiene el pasaporte y se les trata simplemente como carne de consumo. La esclavitud existe en ese sentido y también existe en otro sentido. También está la esclavitud que muchos tienen, por ejemplo, a sus distintos vicios. La persona que depende de la marihuana para ser supuestamente creativa, tiene esa esclavitud. La persona que, guiada por su pasión, por su deseo sexual, destruye su familia, pues ha entregado al dios sexo una ofrenda muy, muy costosa. Su esposa, sus hijos, los ha entregado en el altar de ese dios. Por eso yo creo que la predicación de Pablo es perfectamente actual. Sí hay esclavitud. Y por eso también nos interesa lo que dice Pablo, sobre qué sucede cuando tú eres esclavo. Es decir, cuando algo gobierna tu vida. Y ahí es donde entra lo de los frutos. Si tú, con esa esclavitud al vicio, estás cosechando muerte, pues ya sabes qué clase de señor es el vicio. Si tú, sirviendo a Jesucristo, recibes vida y das vida, ya sabes qué clase de señor es él. Y esto nos lo dice Pablo, para que valoremos lo que significa utilizar esa expresión, que a veces repetimos sin pensarla mucho. Hablamos de nuestro señor Jesucristo. Suena como una frase hecha. No, es el señor. Por consiguiente, es el que marca mi vida. Y me siento feliz, porque desde que sirvo al señor, los frutos son frutos de vida. Esa es la predicación de Pablo. Capítulo sexto de la Carta a los Romanos.